¡Oh! ¡Ahí tengo a mis aldeanos! ¡Jueguen y jueguen! ¡Están todos contentos ahí dando vueltas! ¿Qué pones? ¡A ver, aldeanos! ¡A ver, aldeanos! Voy a encargarme de que den más vueltas. ¡Órale! Muy bien, a ver, voy a colocar esa vía aquí. ¡Y ahora es todo! ¡Que den vueltas! ¡A ver, ahora sí! ¡Te voy a echar, tenete ese aldeano! ¡Tómala! ¡Ay, me dañó! ¡No, no, no, no! A ver, tengo que... ¡Tengo que colocar un aldeano aquí! ¡Y ya le construí su juego! ¡Ay, por poco se me cae el aldeano! ¡Ay, tengo que acomodarlo! ¡Ahí va! ¡Ay, juego infinito! ¡Muy bien! ¡A ver, aquí qué hay! ¡Ay, está esa choza! ¡Ay, ahí viene este pequeño animatrónico! ¡No sé quién es! ¡Vamos a ver! ¡Ay, qué hay aquí! ¡Oh! ¡Oh! Muy bien, a ver, a ver, ¿qué tengo que recolectar por aquí? ¡Ay, un Foxy bebé! ¡Ahora cierro y abro! ¡Muy bien! ¡Es momento de acercarme a este lugar! ¡Ay! ¡Ay, tú entras! ¡Qué miedo! ¡Muy bien, quiero entrar al baño! ¡Ya me anda! ¡Ay, no hay inodoro! ¡Ese baño está mal! ¡A ver, animatrónicos! ¡Dejen de pasearse y arréglenlo! ¡Ay, el animatrónico aquí me quiere comer o no sé! ¡Si no me muevo, no me ve! ¡Ya se fue la luz! ¡Muy bien! A ver, voy a correr aquí entre el bosque. Nada misterioso, nada oscuro y nada tenebroso. ¡Ay, qué, qué, qué! ¿A dónde van? ¡No se vayan! ¡Guay! ¿Qué es esto? ¡Está bien raro! ¡A ver! ¡Ay, esa cosa rara que es! ¡Quiero que abran! ¡Abran! ¡Ay, abran la puerta, mugrosos! ¡No se puede! ¡Ay, ya escalé un montón! No se supone que yo debería de estar hasta acá arriba, pero ya llegué. ¿Ahora cómo bajo? ¡Ay, ya me lastimé! ¡No, no, 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 no! A ver, ¿qué es eso? ¡Esa cosa se arrastra! ¡Ay, esa cosa me quiere pegar! Muy bien, a ver, ya estoy aquí, en los baños, y ahora ¿cómo me cambio? ¡Quiero cambiarme! ¡Cámbiate! 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 ¡Ajá!